Esta noche hace frío, pero tú serás mi abrigo Ay amor, caliéntame un poquito Esta vez no habrá testigos, solo tú estarás conmigo Ay amor, ven dime algo bonito Amor, 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 discos yo te amaré Amor, 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 te daré Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Hace tiempo te esperaba, desde que tú lo imaginabas Ay amor, caliéntame un poquito No vas a olvidarme nunca, esta noche no te salvas Ay amor, ven dime algo bonito Amor, 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 discos yo te amaré Amor, 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 te daré Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que sea mi caramelo, hacerte un chocolate Quiero que seas mi caramelo, hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo Hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo Hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así Quiero que seas mi caramelo Hacerte un chocolate Y que tu amor me mate así